El pastorcillo Do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa, do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa. Al llegar al palacio la reina le habló, le dijo al pastorcillo que su canto le agradó. Al llegar al palacio la reina le habló, le dijo al pastorcillo que su canto le agradó. Do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa, do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa. Al verle la princesa con él quiso bailar, tardaron siete días con él quiso bailar, tardaron siete días con todos los demás. Do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa, do re mi fa fa fa. Había un pastorcillo que iba a pastorear, salió de su casa y se puso a cantar, do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa. Do re mi fa fa fa, do re mi fa fa fa, do re do re re re, do sol fa mi mi mi, do re mi fa fa fa.